A ti que has llegado hasta aquí y no sabes quién soy, mi nombre es Miriam Mopi y este es mi nuevo vídeo. Como bien habéis leído en el título, hoy traigo el maquillate sin difuminar. ¿Y por qué maquillate sin difuminar? Pues porque como no tengo ni idea de maquillaje, digo, pues voy a hacer esto que está gracioso y así me entretengo, ya tengo vídeo para esta semana. Lo primero que he hecho ha sido ponerme esta camiseta que no quiero para nada porque me he tecalado en todas las épocas del año. ¿Y yo para qué quiero sudar en invierno antes de hacer deporte? Para nada, pues por eso. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser ponerme esta felpita así para echarme el pelamen, no manchármelo y para que podáis observar mi belleza. No sé qué me pasa hoy pero estoy hiperactiva. Como bien dice el título, consiste en maquillarse sin difuminar. Así que yo he elegido en primer lugar esta base del chinorri, que no la quiero nada más que para estas cosas asquerosas y pues me la voy a echar sin difuminar. Ay, si yo me había traído. Que me había traído esto. Es importante que cubramos nuestros labios con el maquillaje. Ahora no puede venir ninguna gurú de belleza a criticarme porque... Ah, vamos a echarnos un poco por el cuello. No sé, no vaya a quedar el corte. Que luego si queda el corte es muy feo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser echarnos el corrector. Yo me lo he hecho así. Así. Y ahora un poquito más por aquí. Así. Así. Ahora cogemos los polvitos y nos damos un tal que sí. No parezca que estoy intentando difuminar nada, ¿eh? Creo que me estoy inventando el orden de las cosas. Digo siempre. Ahora, con la ayuda de esta brocha y estos polvos que me están súper oscuros, pues me voy a hacer un poquillo el contorno así. No podíais entrar, si no he dicho que entrarais. Toda mi familia ha decidido entrar al salón. Lo que iba diciendo, cogemos el bronceado y nos damos... Y ahora un poquito por aquí. Bueno, yo nunca hago esto, pero vale. Nos vamos a dar aquí también. Así. ¡Ole la motito! A esta hora también, ¡ole! Unos pocos de polvitos. Aquí. Aquí. Su poquito otra vez aquí. Y su poquito también un poquín. ¡Uh! ¡Qué divina, chica! Yo nunca me he hecho sombras, pero siempre hay una primera vez para todo. Así que... Su poquito de sombra, así por aquí. Así. Así. Y ahora un poquito aquí. Así. Damos la cejita, así. Uy, el maquillaje me la he escondido. No se nos vaya a olvidar el iluminador. Ah, sí. Y por último, el pintalabial. Que encima voy a coger el pintalabial este que tanto le gusta a mi madre. ¡Mmm! Yo voy a pintar así. A ver. Ahí. Qué bonita. Ahí. Ahí dentro, así. Ah, el diente es importante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais me gusta. Y si no, pues no le vaya a dar no me gusta. Me dejáis en los comentarios qué opináis. Y nada, chicos. Deciros que me pica un poquito la cara. Por aquí, por aquí, así. Así que voy a ver si me lo quito. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. A ti, que has llegado hasta aquí y no sabes quién soy. Mi nombre es Miriam Mop. Y ese es mi vecino cerrando la ventana. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias por ver el video.